viejas locas, ni loco me sube hola, yo soy Anker, y yo soy Paulet, no somos perfectos, y estamos bien raros y vean como nos divertimos en saber que estamos haciendo en las maravillosas aventuras de una familia perfeca ¡Mu morning! ¡Mu morning! estamos super emocionados, ahora si estamos de verdad emocionados porque nos vamos de viaje, no nos vamos de super, oye no, que estos se van a París, no, o sea vamos a un pequeñito road trip de Thanksgiving porque tenemos el día libre y vamos a invitar a unas amigas, a Juanita y a Natalia ¡Y va a estar super, super divertido! ¡Y hoy nos vamos de road trip! Ángel está super emocionado, ¿por qué? ¡Es la primera vez que le pongo gasolina! ¿Por qué Ángel todo le emociona? ¡Vean, vean! ¡Ese es su password! ¿Para qué pusiste mi password también? No soy tan fan de esa música, siempre yo con eso... No sé qué es peor, que estés llorando o que estés llorando porque escuchaste intocable O cuáles son las canciones del 2000 Ajá, cuáles son las canciones del 99 Y ya llegamos ¡Y vamos todos juntos y Paulette en un ratito más se va a subir ¡A la montaña rusa de la muerte! ¡A la montaña rusa de la muerte! Decidimos salir de Quima para buscar al lugar de comer No encontramos nada así que tuvimos que regresar a Quima Y terminamos comiendo en el Saltgrass State House ¡Por fin! ¡Por fin comida de verdad! Y porque también dijimos como no, que guada, es Thanksgiving Como comer comida rápida no está tan cool Entonces nos dieron una mesa súper especial con vista al mar Vamos a ver qué es lo que pedimos Y en el menú ¡Mmm! Veis, yo estoy entre este, este... ¡Todos! ¡Todas las fotos! ¡Y este! ¡Ajá, todas las fotos! ¡Claro que no va a ser igual que las fotos de los Estados Unidos! ¡Uy! ¿Ya viste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa a la montaña rusa? Sí, la montaña rusa a la que se va a subir ahorita Pavleti Natalia Pasa por aquí en la edición del restaurante Entonces esperamos, esperemos que no vomiten el steak Así que no pidan nada muy caro porque probablemente lo vomiten ¡Va a vomitar! Entre toda la decoración tejana que hay aquí, tenemos cuernos en las lámparas Y a Carmen Salinas Y a Carmen Salinas A juzgar por la cantidad de papa que hemos comido, ya nos ha quedado un segundo pan Ya comemos ensalada y sopa Y aún no nos han traído el platillo fuerte, creo que vamos a acabar muy bien ¡Vamos a comer carne y pan! ¡Muchas gracias! ¡Está muy caliente! ¡Está muy caliente! ¡Está muy caliente! ¡Tengo un frío, un frío, un frío, un frío, un frío y un frío y un frío! Necesito furest de todos riéndonos mucho y muy felices ¡Muchas gracias! ¡Really, es! ¡Muy bien, ¿verdad?! ¡No, soy fe! ¡No así! ¡Oh, no sobra! ¡Oh, no sobra! ¡Wow, no sobra! ¡Muchas gracias! Y ahora tienes, tú solo tienes que chupar. No, hagan, compártanla, me permite y se dan un paquete. Se aman mucho. Ah, el primer beso en ocho años que veo. Y fue falsa. Sí, probablemente. No, 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 no. ¿Qué fue esto? Pero luego qué tal sí pierdo. Es mucha presión porque sé que ella lo va a dejar de burlarse de mí toda la vida. Toda la vida. ¿Está muy burlante? ¿Lo quieres intentar, Max? No, 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 no. ¡Mamá! 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 ¡Mamá rescues a baby! ¡Mamá! 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 ¡Van a salir! Ángel no me quiso acompañar a la tirolesa, pero Natalia va a acompañar. ¡Van a salir! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones!